¿Qué tal chavos? Bienvenidos al episodio número 16 de la serie Diseña como Experto en esta ocasión con el Model Manía del año 2015 y bueno, este es también de los facilitos, si no has checado los demás pues aquí arribita te dejo lo que es el vínculo para la lista de reproducción y puedes checar los episodios anteriores. Entonces bueno, vamos a hacerlo esto como menciono es relativamente sencillito y bueno, aquí está es como este anillito y pues se ve pues se ve relativamente sencillo, identificando las partes principales pues bueno, es como un anillo principal y luego es esta figurita que ya nomás se repite tres veces además de este corte de aquí con sus redondeos y con esos detalles. Entonces pues al final de cuentas es esto, todo esto se repite pues tres veces en el cuerpo del anillito, entonces vamos haciéndolo entonces bueno, voy a hacer un archivo de pieza nuevo con mi plantilla Model Manía. Entonces acuérdense que aquí siempre recomiendo hacer primero todas las operaciones que agregan material y luego todas las que quitan material, voy a empezar haciendo un croquis aquí con el diámetro de 60 y esto lo voy a extruir con la opción de plano medio de 20 en algunas cosillas me voy a ir rápido porque pues ya mucho de esto ya ya lo he estado haciendo en capítulos anteriores, si él los ha checado pues como te decía, pues ahí te dejo el comentario. Bueno, ahora para hacer esto de aquí no me conviene seleccionar el mismo plano planta y hacer otra vez la extrusión de plano medio porque voy a tener que volver a poner la medida de 20 y pues van a ser dos medidas independientes que si este ancho cambia pues voy a tener que cambiar las dos, el cilindrito y esta cosa. Entonces para evitar eso lo voy a hacer mejor desde acá arriba, quién sabe por qué pasa esto de que se pone la perspectiva apenas le doy clic. Acá arriba voy a hacer un croquis nuevo, en este croquis nuevo voy a poner lo que es una línea constructiva de aquí para acá más o menos y luego bueno voy a poner lo que es aquí un arco tangente, ya saben que me gusta hacer esto de los arcos y de las simetrías, esto que queda aquí, todo esto que se haga la simetría ya que tengo esto, este lo voy a convertir, de una vez lo voy a recortar para quitar ese excedente y que me quede nada más esta área. Ahora la medida se pone de aquí para acá con este circulito constructivo, que es este de aquí de 75, entonces vamos a poner ese diámetro de este de 75, 75. Acá entre estas dos es el ángulo de 30 y luego viene este radio de 8 y bueno ya que está le voy a decir que lo extruya hacia el otro lado por todo. Ya está, ya tengo lo que es este chipotito. Ahora me conviene hacer este redondeo antes de los demás cortes, pero bueno vamos a hacer primero estos cortes, luego ya el redondeo, luego ya lo demás. Entonces voy a hacer primero el corte de aquí, del centro. Lo pude haber hecho desde el inicio, pero de nuevo recomiendo dejar primero todas las operaciones que agregan material, luego todas las que quitan material. Este de aquí, luego acá voy a hacer el otro, que va a ser de aquí para acá, este. Ya no más su ancho, o bueno, diámetro de 10 que viene aquí, y este se extruye por todo. Ahí está. Entonces ya que tengo esto mencionado, voy a hacer primero el redondeo de este de aquí. Es un redondeo de 8 milímetros, que se agregue aquí con las herramientas de selección rápida de una vez al otro, y ahí está. Ok. Ahora para el corte, este de acá, este, este, aquí en plano planta voy a hacer un croquis nuevo, que va a ser un rectangulito, pero bueno, con esta opción de un rectangulito inclinado, para ponerlo de aquí del origen, algo así, algo así. Le voy a decir que estas dos líneas sean iguales, y le voy a decir también que estos dos extremos sean horizontales, para evitar el poner este ángulo de 45 grados, y este de 90 grados, pues al poner esto horizontal, y esto igual, pues es un cuadrado, y pues quedan 90 grados, y todo eso. Entonces, no me lo voy a decir que estos dos sean tangentes, para evitar el poner alguna medida extra, y que este alcance a atravesar toda la pieza. Entonces, esto ya lo voy a extruir, un corte de plano medio, de 10 milímetros. Y ahí están, ahora para estos redondeos que lleva acá, voy a utilizar la opción de redondeo, pero redondeo de caras, perdón, redondeo de caras no, redondeo completo, este es el redondeo de caras, no, ese no, el completo. En el redondeo completo, me pide que seleccione tres conjuntos de caras, lo que es la cara de un lado, la de en medio y la del otro. El orden de las operaciones, o mejor dicho, el orden en el que las seleccione, pues es lo de menos, lo importante es que aquí, en la moradita, quede la de en medio, que se va a eliminar, que va a ser esta. Entonces, bueno, aquí voy a seleccionar esta cara, aquí voy a seleccionar esta, y aquí voy a seleccionar esta. Vemos cómo se hace el redondeo, ahora, lamentablemente no puedo seleccionar esta de un jalón, no sé por qué razón, pero no se puede, o sea, tengo que hacerlo en dos operaciones, primero la de un lado, y luego, pues ya la del otro. Pero bueno, se hace rápido. Entonces, ya con eso tengo lo que es todos los cortes, o todas las operaciones de uno de estos, ya nada más voy a hacer la matriz circular. Tenemos aquí, matriz circular, como referencia que tome, por ejemplo, el anillo interior, y las operaciones a repetir va a ser esta saliente, este corte, este redondeo, este corte, este redondeo, y este redondeo. Entonces ahí se ve bien, se ve bonito, vamos a darle a aceptar, y ahí quedó. Entonces, bueno, ya con eso tengo lo que es esta pieza completamente lista. Ahora vamos a ver qué cambios vienen para la fase 2. En la fase 2 se puede apreciar que quitan lo que es esta saliente, dejan nomás dos, y pues aquí en su lugar ponen este como esta otra pestañita. Algo también que cambian es que aquí el corte, este de aquí ya no es a 90 grados, ya es a 120 grados, cargado hacia la izquierda, aquí vemos la medida de 45, y por lo que se alcanza a apreciar aquí, esto es simétrico, simétrico respecto al plano, en este caso, en mi pieza, el plano frontal. Ahora, no es una matriz, porque si fuera una matriz y lo mandara para acá, pues el ángulo de 45 estaría de este lado, y este se vendría hasta acá, y atravesaría este. Entonces, esto no es una matriz, es una simetría. Entonces, bueno, me voy a regresar tantito aquí. Entonces, bueno, tengo mi cilindro, tengo esta primera operación, esta la voy a editar, control 8, lo único que mantiene esta aquí es esta relación de horizontal en la línea constructiva. Entonces, esta línea constructiva, pues ahora la voy a mover para acá, y le voy a poner el ángulo de 120, para acá, de 120, porque, pues bueno, ese no cambia, o sea, estaba este, 120 para acá, 120 para acá, 120 para acá, bueno. Entonces, tengo el ángulo de 120. Entonces, si todo sale bien, casi todo se va a reconstruir bien. Por ejemplo, este se reconstruye bien. Este corte, pues no hubo mayores problemas, hizo el centro, este, pues ya se vino a poner acá en el centro donde estaba. Este redondeo, pues las dos aristas que se redondeaban. Este corte, a lo mejor, si hace cosas raras, porque este corte, pues tenía algunas otras referencias, vamos a verlas. Entonces, por ejemplo, aquí ya no me va a servir esta relación de horizontal, porque esto ya necesita que esté inclinado, y tampoco me va a servir esta tangencia. De momento, ahorita lo voy a agregar de otra manera. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar por allí. Ahora, voy a agregar las tangencias entre esta y esta, tangente, y también entre esta y esta, también tangente, pero las que ya no van es esta de perpendicular y esta de perpendicular. Entonces, lo que voy a poner aquí va a ser una línea constructiva que venga de aquí, del centro de este arco, al origen, y voy a poner los ángulos. Este ángulo de 45, este sí se queda igual, pero el que cambia es este ángulo de aquí para acá, que ahora es de 120. Entonces, al haber puesto estas tangencias y además, este ya, pues, está haciendo como debería de ser, y aquí ya vemos cómo, pues, ya se reconstruyó sin mayores problemas. Un comentario aquí importante es que conviene editar lo que ya tienes y moverlo, en vez de borrarlo y volverlo a hacer, porque si lo borras y lo vuelves a hacer, como esta línea, originalmente, era la que hacía la cara en la que se seleccionó el redondeo, a la hora de moverlo, pues, se mueve esa cara y se vuelve a hacer el redondeo donde estaba. Pero si lo borras, se borra la línea, y la cara que hagas después va a ser una cara que nace de una nueva línea y ya no la va a encontrar. Por eso, luego hay muchos errores de que se perdieron referencias y advertencias y demás. Entonces, si todo lo haces con cuidado, por ejemplo, aquí, pues, ya no pasó mayores, ya tengo lo que son mis redondeos, porque las líneas nomás las moví y se acomodó y se actualizó todo perfectamente bien. Esta matriz circular de al final, pues, esta ya no me va a servir, porque ahora lo que voy a necesitar va a ser una simetría. Entonces, voy a seleccionar acá el plano alzado y a partir de aquí voy a hacer una simetría. Entonces, la simetría va a ser de las operaciones, bueno, es este saliente, este corte, estos redondeos, este corte, este redondeo y este redondeo. Entonces, ahí está ya lo que es la simetría. Ya que tengo la simetría, bueno, ahora voy a hacer lo que es este quechito de acá. Se ve que tiene una medida de 40, esto, pues, es tangente, este diámetro de 8 y, bueno, espesor de 2, entonces, bueno, plano. Bueno, pues, vamos a tratar de hacerlo de una vez en la simetría, ¿por qué no? Bueno, esto lo voy a subir antes de que exista eso. Y, bueno, aquí en el plano alzado voy a poner mi croquis. Aquí en el croquis voy a poner lo que es una línea, este puntito que se alcanza a marcar aquí, voy a poner la pieza de tantito transparente, este puntito que se marca aquí es esta línea, que es la parte del espesor. Este espesor, digamos, esto de aquí es esta línea. Entonces, me conviene empezarlo aquí porque si lo empiezo acá va a quedar, o sea, si lo empiezo aquí, a la hora de extruir va a quedar tangente a lo que es el anillito y no se va a poder fusionar y va a ser un relajo. Entonces, me conviene nomás hacerlo de esta manera. Esto ya no me lo voy a decir que es tangente, a esto le voy a decir que es horizontal y ya nomás es la distancia del origen para acá de 40. que es esta de aquí. De una vez le voy a poner este circulito que es el diámetro de 8. Esto lo voy a extruir con la opción de plano medio de 12, que es esto, 12 centrado. Ok, ahí voy a cambiar la visualización de la pieza. Ok, ahí se ve bien. De una vez voy a hacer lo que es un cortecito. No, no me conviene allí, me conviene acá. En esta cara, un croquis, va a ser un rectángulo que empiece de aquí a esta tangencia. Aquí algo que yo utilizo es que pongo otra relación de coincidente de esta esquina con el mismo arco. de esta manera este me va a quedar simétrico. Ya nomás para darle el espesor de 2, de aquí para acá, de 2. Entonces, esto, extruir corte por todo. Ahí está esta figurita. Entonces, lo hice de esta manera para poder agregar el redondeo. Bueno, como este redondeo es también de 8, igual que los que tenía acá, pues me conviene editar este en vez de agregar una operación nada. Bueno, voy a agregar los redondes de aquí. Entonces, si todo sale bien, ahí está. Actualizo lo demás y ya tengo lo que es la pieza con la simetría y con todo como debería de ser. Entonces, bueno, ya que tengo esto, ya lo único que sigue es hacer el análisis de Simulation Express. Me pide lo que es el factor de seguridad de la pieza y el material ahí sí 10, 20. Ok, me dice que estas dos caras van a estar fijas, estas dos, y que aplique mil newtons en total en las cuatro caras estas rojitas. Entonces, bueno, esto lo voy a hacer más pequeñito y vamos a activar lo que es el comando de Simulation Express. Acá están, calcular y Simulation Express. Entonces, bueno, la bienvenida. Esto ya lo habíamos visto, entonces, pues me voy a ir rápido. Entonces, bla, bla, bla. Siguiente. Sujeciones. Bla, bla, bla. Agregar sujeción. La sujeción de fija va a ser en este y en este. Ahí quedó. Siguiente. Cargas. Agregar una fuerza. Esta fuerza va a ser en esta cara, esta cara, esta cara, y esta cara en la dirección seleccionada que va a ser mi plano lateral. Ya nomás voy a checar que las flechitas apunten hacia este lado que es lo que dice dirección de la carga. Entonces, todo está bien. Dijimos que era en total una carga de mil newtons. Mil newtons. Ya nomás lo voy a aceptar. Entonces, este ya se ve bien y todo. Vamos a decirle siguiente. Agregar material. Bueno, el material dijimos que era ahí, sí, 10, 20. Aquí está. Aplicar, cerrar. Todo bien. Siguiente. Aquí el modelo está listo. Ejecutar análisis. Empieza a hacer el mallado. Lo parto en pedacitos. Luego se pone a ver cómo se comportan esos pedacitos entre sí. Me dice que pues esto se deforma más o menos de esa manera. Si se deforma como yo esperaba. Simón, continuar. De aquí, bueno, lo que me pregunta el examen es el factor de seguridad que el factor de seguridad para esta pieza 3.52321. Esto es lo que estaríamos poniendo en el programa de registro del Model Mania. Ahora, pues ya nomás para que sea bonito esto lo hago siempre pues lo que es la atención de Bot Mises para ver cómo se concentran los esfuerzos en la pieza y pues una pequeña animación. Muy bien, entonces pues con esto terminamos lo que es la pieza. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algunos truquillos como es el redondo completo. No lo había visto anteriormente en otros videos. Entonces, pues si te gustó pues me puedes regalar un like y si no te gustó pues no pasa nada, no te voy a odiar. Si se te ocurre alguna otra manera de hacerlo me puedes dejar tu comentario. Yo sé que se pudo haber hecho prácticamente toda la figura desde el mismo croquis pero luego para hacer este cambio hubiera sido más relajo. Entonces convino hacerlo así como lo trabajé. Y bueno, también en general conviene dejar las operaciones separadas y no hacerlas todas de un jalón para dejar los croquis más sencillos y también para tener más flexibilidad en poder generar versiones que tengan o no tengan ciertas operaciones. Entonces bueno, de mi parte por ahorita sería todo y pues espero verte en mis próximos videos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!